La organización deportiva bolivariana escogió Santa Marta como sede de los próximos Juegos Bolivarianos del año 2017. La bahía más linda de América Latina tendrá por primera vez en su historia el privilegio de organizar este importante evento deportivo. El alcalde Carlos Caicedo habló en el noticiero de los municipios en nuestra sección, municipios y ciudades capitales. La buena noticia es que hemos llegado hasta aquí con no solamente toda la labor que hicimos, que adelantamos, en principio un camino prácticamente solitario. Fuimos logrando el respaldo de los hermanos de los países bolivarianos, paulatinamente esa candidatura se fue consolidando, competíamos con un país muy fuerte en materia deportiva. Nuestra constancia, la persistencia, el compromiso. Quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de los amarillos que se enamoró de esta causa, que salieron a la calle a respaldar a la administración distrital en este propósito, que recibieron con tanto entusiasmo la llama bolivariana, que le dieron además un rotundo aplauso al señor presidente de la República. Vamos a construir aquí, en Santa Marta, los mejores complejos deportivos que Santa Marta jamás se hubiera soñado. Los juegos que se van a realizar en Santa Marta serán también... Con la participación de expertos nacionales e internacionales procedentes de Bolivia, Venezuela y Colombia, que abordaron temáticas de gobernabilidad en el siglo XXI y el uso adecuado de la tecnología como herramienta fundamental de apoyo en la gestión de los gobiernos municipales y estrategias de comunicación con sus comunidades. Al acto asistieron los alcaldes y alcaldesas de toda República Dominicana, quienes aprovecharon la ocasión para homenajear al presidente, doctor Danilo Medina, por su política clara de apoyo a los gobiernos locales, lo que contribuye al desarrollo de los municipios. Por su parte, el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, resaltó la unidad de los alcaldes en torno a la Federación Dominicana de Municipios y la percepción de la comunidad en el trabajo armónico entre el gobierno central y los mandatarios locales. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Que tengan una feliz semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.